¿Quieres saber cómo influir efectivamente en tu equipo virtual o en tu equipo remoto y asegurar resultados sobresalientes? En este video quiero descubrir contigo las 17 tácticas infalibles de Influencing Virtual Teams. En el mundo del trabajo remoto, liderar y motivar a tu equipo puede parecer un desafío. Pero no te preocupes, hay metodologías y hay herramientas que nos permiten poder hacerlo de una mejor manera. En este caso, Influencing Virtual Teams, un libro de Hassan Osman. Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge. En este canal platicamos sobre productividad, emprendimiento, libros, filosofía y algunas otras cosas. Muchísimas gracias por unirte a las más de mil personas que ven todas y cada una de las semanas estos videos. Gracias y a todos y cada uno de ellos, muchas, muchas gracias. Espero les esté sirviendo y obtengan valor de los mismos. Sin embargo, apenas un 3% están suscritos. Mientras más suscriptores tengo, más puedo hacer videos y puedo hacer mejores videos. Entonces, si este es un contenido que te podría interesar, considera suscribirte. Me ayudas mucho a seguirlo produciendo. Antes de adentrarnos en estas tácticas, quiero mencionar que este libro está repleto de muchas otras valiosas. Sin embargo, me concentré en aquellas que creo que pueden tener el mayor impacto para liderar y gestionar equipos virtuales. Y estas tácticas las agrupé en temas centrales para proporcionarte una guía clara y enfocada. Esto significó que algunas de esas tácticas no se vayan a cubrir a profundidad en este video. Insisto, como te digo, la decisión de dejar algunas fuera no disminuye su valor, sino que refleja intentar hacer un contenido más accesible y más práctico. Sin embargo, esto también nos brinda la emocionante oportunidad de explorar estas otras tácticas en futuros videos. Entonces, si te interesa que profundice más sobre ellas, por favor, déjame en los comentarios, suscríbete al canal y estate atento a mis próximos videos. Ahora sí, sin más preámbulos, exploremos juntos las tácticas seleccionadas para transformar la forma en que trabajas con tu equipo remoto. ¡Comencemos! Primero platiquemos de las tácticas que hablan de la comunicación eficaz. Táctica 1. El poder de una palabra. ¿Por qué? La comunicación en equipos virtuales presenta desafíos únicos, especialmente cuando se trata de influir y motivar a la distancia. Una herramienta que puede ser muy poderosa y que está a nuestra disposición es una simple palabra. ¿Por qué? La investigación, el libro, ha demostrado que proporcionar una razón detrás de cada una de nuestras solicitudes puede aumentar significativamente la tasa de cumplimiento. Ahora, ¿cómo vas a aplicar eso en un entorno virtual? Simple. Cuando envíes un correo electrónico pidiéndole a un miembro del equipo que complete una tarea, agregar el por qué, la palabra por qué y seguida de una relación convincente, no solo clarifica la importancia de la solicitud, sino que también demuestra respeto por el receptor al explicar el contexto. Este principio también se extiende a los mensajes instantáneos, las reuniones virtuales, los mensajes de voz. Al explicar el por qué, no solo aumentamos la influencia, sino que también fomentamos un ambiente de transparencia y colaboración. Táctica número 11. El mensaje de voz perfecto. En el mundo del trabajo remoto, a menudo subestimamos el poder de un mensaje de voz. Sin embargo, dejar el mensaje de voz perfecto puede ser una herramienta de influencia increíblemente efectiva. Un mensaje bien pensado, bien articulado, puede transmitir urgencia, importancia y calidez humana, de manera que los correos electrónicos y los textos simplemente no pueden. Para dejar el mensaje de voz perfecto, el libro nos recomienda que empecemos con un saludo amistoso y personal, seguido por una explicación concisa y clara de lo que necesitas, por qué es importante y cuándo lo necesitas. Para finalizar, un agradecimiento y si es apropiado, un comentario personal que refuerce tu conexión con el interlocutor. Esta atención al detalle y la personalización pueden marcar la diferencia en cómo se percibe tu mensaje y en la prontitud de respuesta. Es importante señalar que esta táctica la decide agregar porque creo que si bien no usamos, al menos en México, mucho el mensaje de voz, al menos yo, si eres de México, cuéntame en los comentarios si yo soy el raro o si el país como tal no dejamos mensajes de voz, pero creo que puede ser muy valiosa, por eso la dejo, aunque tal vez en mi entorno no se utilicen tanto. Tactica número 12. Correos electrónicos asertivos. La asertividad en los correos electrónicos es crucial en la gestión de un equipo remoto. Un correo electrónico asertivo es directo pero respetuoso, claro pero conciso y deja poco espacio para malos entendidos. Aquí la claridad es la reina. Esto significa ser explícito sobre lo que necesitas, cuándo lo necesitas y por qué es importante. Además, destacar visualmente las llamadas a la acción pueden ayudar a asegurar que no se pasen por alto. Un consejo práctico es comenzar tus correos con un breve resumen de su propósito, seguido de los detalles necesarios presentados de manera ordenada. Y utiliza viñetas o números para resaltar tareas o puntos clave. Esto no solo facilita la lectura, sino que también permite que el receptor identifique rápidamente las acciones requeridas. Yo recuerdo la primera vez que recibí un correo de alguien con cosas en bold, con cosas subrayadas, con cosas con highlight en amarillo o cosas por el estilo. Y al principio se me hizo un poquito agresivo e incluso grosero. Sin embargo, mientras más fui recibiendo esos correos, me fui dando cuenta de su utilidad, de que ella se tomaba el tiempo en hacer eso para que yo pudiera identificar más rápido qué era lo que quería que hiciera. Con el paso del tiempo me di cuenta que no era agresivo, era simplemente una ayuda visual para mí. Grupo número 2. Compromiso y responsabilidad. Ahora sí, vamos a la táctica número 2. Establecer plazos. Los plazos son fundamentales en el mundo del trabajo remoto. Y en el mundo del trabajo, yo creo, ya tengo por ahí un video que habla sobre la ley de Parkinson y que todo el trabajo humano se extiende para incluir o para alcanzar el tiempo total disponible para realizarse. Por lo tanto, los plazos son valiosísimos. Sin ellos, la productividad puede desvanecerse así en el vasto mar de la procrastinación. Pero establecer plazos no se trata de solo decir, necesito esto para el viernes. Se trata de crear un sentido de urgencia y un compromiso. Al asignar plazos, comunica la importancia de la tarea y cómo encaja en el panorama general de un proyecto. Una estrategia efectiva es discutir y acordar los plazos con el miembro del equipo responsable en lugar de imponerlos unilateralmente. Esto no solo aumenta su compromiso con el plazo, sino que también les da la oportunidad de expresar cualquier preocupación o limitación que puedan tener. Además, el seguimiento suave antes de la fecha límite puede reforzar la importancia de cumplir con el plazo acordado. Técnica número 3. Asignar responsabilidades. Asignar responsabilidades claras es tan crucial como establecer plazos. En un entorno donde los equipos no comparten un espacio físico, la claridad en quién hace qué es la columna vertebral de la productividad y la eficiencia. La asignación de responsabilidades elimina la ambigüedad y la suposición de ¡Ay, pensé que fulano se va a encargar de esto! Cosa que el viernes nos pasó a un compañero de trabajo y a mí, en donde yo creí que él iba a mandar un correo, él creyó que yo lo iba a mandar y nos saltamos una semana de enviar. Una práctica recomendada es hacer asignaciones de responsabilidades en un espacio compartido o un documento que todos puedan ver y acceder. Esto no solo garantiza que todos estén al tanto de sus propias tareas, sino que también fomenta un sentido de responsabilidad colectiva. Reconocer públicamente la finalización exitosa de las tareas puede servir como un poderoso motivador y reforzar la importancia de asumir la responsabilidad personal. TÁCTICA NÚMERO 9 ASEGURAR UN COMPROMISO DEL 100% Para tareas críticas, asegurar un compromiso del 100% de tu equipo es esencial. Esto va más allá de simplemente asignar la tarea. Implica un proceso detallado que comienza con la confirmación verbal de la tarea y termina con la apreciación del esfuerzo. Este proceso de seis pasos comienza con pedirles que repitan la tarea para garantizar su entendimiento. Luego, se establece un marco temporal acordado. Después, se desarrolla una obligación mostrando cómo su contribución es vital para el proyecto. El siguiente paso es subrayar la importancia de su tarea, seguido por la confirmación de la acción a realizar. Finalmente, un seguimiento con agradecimiento por su compromiso refuerza positivamente su contribución y fomenta futuros compromisos. GRUPO NÚMERO 3 Entendiendo y dirigiendo tu equipo TÁCTICA 10 Conocer lo que alguien está pensando realmente La comunicación efectiva en un equipo remoto o virtual no se trata solo de hablar, se trata de escuchar, se trata de entender verdaderamente a tus compañeros de equipo. La táctica para conocer lo que alguien está pensando realmente implica dos pasos claros. Primero, aislar a la persona para crear un espacio seguro donde se sienta cómoda compartiendo sus verdaderos pensamientos. Y segundo, hacer preguntas que inviten a la reflexión y a la honestidad. Las cuatro preguntas sugeridas por Osman son especialmente potentes porque invitan a la introspección y al diálogo genuino sobre el proyecto, las tareas y el bienestar general de la persona. Este enfoque no solo te permite obtener una comprensión profunda de las motivaciones y preocupaciones de tus compañeros de equipo, sino que también establece una base de confianza y apertura que es crucial para el éxito del equipo virtual. Esas cuatro preguntas son Número uno, ¿qué es lo que tendría que pasar para que ames esta tarea o este proyecto? Número dos, ¿cómo piensas que lo puedes hacer mejor? Número tres, ¿qué es lo que tendría que pasar para que realmente estés emocionado por esto, por esta tarea, por este proyecto? Y número cuatro, ¿qué es lo que harías diferente? Táctica 16. Usa tu voz a tu ventaja En un mundo donde las interacciones cara a cara son limitadas, el tono, el ritmo y la calidad de tu voz se convierten en herramientas poderosísimas para influir y dirigir a tu equipo. La táctica de usar tu voz a tu ventaja se centra en cómo comunicas, no solo en lo que comunicas. Hablar con claridad y confianza puede infundir seguridad en tu equipo. Mientras que variar tu entonación puede ayudar a mantener la atención durante las llamadas y reuniones virtuales. Aunque lo hice de broma, de repente no está pasado que estás en una reunión cuando alguien está hablando de una monotonía impresionante por más interesante que esté lo que está diciendo, nos tendemos a perder la atención. Aprovecha tu voz y que no te pase eso. La calidez y la empatía en tu voz pueden hacer que tus compañeros de equipo se sientan valorados y comprendidos, lo que es especialmente importante para mantener la moral alta en un entorno habitual. Dominar el arte de la comunicación vocal puede transformar completamente la forma en que tu equipo responde a ti y mejora significativamente la colaboración de distancia. Grupo número 4. Reuniones más efectivas. Antes de la reunión. La preparación es clave para garantizar que las reuniones virtuales sean productivas y valiosas. Esta fase implica varias tácticas esenciales que establecen el tono y la estructura para una interacción eficaz. Decidir sobre la necesidad. Evalúa críticamente si la reunión es necesaria. Cada reunión debe tener un propósito claro que justifique el tiempo de todos. Número 2. Definir el objetivo. Cada reunión debe tener objetivos específicos y claros. Esto ayuda a mantener la reunión enfocada y asegura que se logran resultados tangibles. Número 3. Determinar los asistentes. Invita solo a las personas cuya presencia es crucial para el objetivo de la reunión. Esto evita la sobrecarga de información y mejora la eficiencia. Número 4. Redacta una agenda. Una agenda detallada, compartida con antelación, orienta la discusión, asigna tiempos específicos para cada punto y prepara a los participantes para una participación significativa. Número 5. Envía la invitación, envía la agenda y envía recordatorios. Asegúrate que todos los participantes tengan la información necesaria y recordatorios oportunos para aumentar la puntualidad y la preparación. Después, durante la reunión. La ejecución efectiva durante la reunión asegura que se respete el tiempo de todos y que se alcancen los objetivos establecidos. Primero que nada, hay que nombrar a un líder. Tener un moderador o líder claro ayuda a guiar la discusión manteniéndole enfoque y manejar el tiempo eficazmente. Número 2. Sigue la agenda. Adherirse a la agenda preparada previamente garantiza que se cubran todos los temas importantes y que la reunión no se desvíe. Número 3. Mantenerse en tema y en tiempo. El líder debe ser diligente en mantener la discusión alineada con los puntos de la agenda y dentro de los límites de tiempo asignados para cada uno. Número 4. Capturar actas de reunión o minutos. Documentar los puntos discutidos, las decisiones tomadas y las tareas asignadas es crucial para el seguimiento y la responsabilidad. Cerrar con un repaso. Concluir la reunión con un resumen de los puntos clave, las acciones a seguir y la confirmación de los próximos pasos asegura que todos los participantes estén alineados. Y después, después la reunión. Las acciones posteriores a la reunión son esenciales para mantener el momentum y garantizar la implementación efectiva de las decisiones. Empecemos con distribuir las minutas. Compartir un resumen detallado de la reunión con todos los participantes y aquellos que necesitan informados ayuda a mantener a todos en la misma página. Después, sigue con un resumen escrito. Un seguimiento con los puntos de acción, responsables y plazos clarifica las expectativas y fomenta la responsabilidad. Implementar estas tácticas de Influencing Virtual Teams no solo te va a permitir mejorar tu liderazgo en entornos virtuales, sino que también vas a fortalecer a tu equipo mejorando la comunicación, el compromiso y la productividad. Si te gustó este video, te invito a que leas el libro completo o que me digas si quieres alguna táctica en donde quieras que profundice yo más. Como siempre, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscríbete al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos. Nos vemos en los siguientes. Hasta luego.